As-salamu alaykum. ¿Qué significa el ayuno? ¿Y cómo podemos ayunar en forma correcta para que el ayuno de nosotros sea aceptado? ¿Y qué anula el ayuno y qué no anula el ayuno? Primero, tenemos que saber que esta clase es muy importante. El ayuno significa dejar de comer, beber y otros actos que anula el ayuno desde el Fajr hasta el Maghreb con la intención. ¿Qué significa eso? Dejar de comer y beber y otros actos que anula el ayuno. Ahorita voy a hablar de eso. Desde el Fajr hasta el Maghreb. ¿Qué significa eso? En el Islam hay cinco oraciones obligatorias. Cada rezo tiene su nombre. El Fajr del madrugada es el primero. Primero, desde ese tiempo hasta el Maghreb no puedo comer, no puedo beber. En cada ciudad o en cada país se cambia el tiempo. Por ejemplo, yo vivo en Venezuela. El Fajr, la oración del madrugada, es a las cinco de la mañana, por ejemplo. Y el Maghreb, la oración del Maghreb es a las seis y media de la noche, por ejemplo. Entonces, de las cinco de la mañana hasta las seis y media de la noche yo no voy a comer y no voy a tomar agua. Y los otros actos que anula el ayuno, ahorita voy a explicarla, no podemos hacerlo. En otro país, el tiempo cambia. Entonces, yo tengo que verificar en el calendario o bajo una aplicación en mi celular donde muestra el tiempo de cada oración. Y busco el Fajr hasta el Maghreb. Y durante ese tiempo no voy a comer, no voy a beber y no voy a hacer otras cosas más. Antes de las cinco de la mañana, por ejemplo, si el Fajr es a las cinco, voy a hacer comer, beber. Y después del Maghreb, voy a también comer y beber. Con la intención, como lo dijo usted anteriormente, la intención está dentro del corazón de nosotros. No tenemos que pronunciarla. Significa, si mañana es el primer día de Ramadán, yo tengo que tener dentro de mi corazón la intención que voy a ayunar todo el mes. Y es suficiente. Ayunar todo el mes con la misma intención. Ahora, si rompí mi ayuno con una razón fuerte, después yo voy a enseñar cuáles son los casos. Tengo que renovar mi intención otra vez que voy a ayunar el resto de los días. Por ejemplo, yo tengo la intención, mañana es Ramadán. Ayuné 15 días. Después, por una enfermedad fuerte, rompí mi ayuno por un día. Voy, el siguiente día voy a ayunar. Tengo que poner la intención otra vez, tener la intención en mi corazón que voy a ayunar el resto del mes. Entonces, el ayuno significa dejar de comer y beber y otros actos que anulan el ayuno. Desde el Fajr hasta el Maghreb con la intención. Muy bien. Ahora, una persona va a decirme, no, yo quiero ayunar 6 horas porque tengo que tomar mi medicina. Otro va a decirme, mira, yo voy a ayunar hasta las 4 de la tarde. ¿Es aceptado? ¿Cuenta como mediodía, gano la mitad de la bendición? La respuesta es que no. No, Allah enseñó a nosotros en el libro sagrado Corán, en surah 2, ayah 187, que debemos ayunar del Fajr hasta el Maghreb. Y el profeta Mohammed, la basa bendición con él, enseñó a nosotros eso. Entonces, el Islam es una religión muy seria. Y es la religión que Allah aceptó para todos los seres humanos, de Adán hasta el profeta Mohammed. Es una religión seria, es con Dios. Entonces, hay reglas, hace falta respetarla. Y hay una forma, solamente una sola forma de ayunar. Es del ayuno obligatorio o cualquier ayuno voluntario durante el año. El ayuno es ayuno, es del Fajr hasta el Maghreb. Ahora la pregunta, ¿qué anula el ayuno? ¿Qué son las cosas? Si yo la hago, pierdo día. Y recuerdan algo. Perder un día del ayuno, sin excusa fuerte, Allah va a guzgarme muy fuerte en el día del visto final. Si yo abracé el Islam hoy, ya tengo que ayunar mañana. No es voy a probarlo, voy a ver, no. Yo les dije a ustedes, el Islam es la religión de Dios, la única religión aceptada. Y los musulmanes son gente seria, son gente creyente, verdaderos, que la verdad quieren a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tomar eso seriamente. Hay una sola forma, solamente, de ayunar. Es del Fajr hasta el Maghreb. ¿Qué anula el ayuno? Son 10 cosas en el Islam. Ya las otras cosas más, porque mucha gente pregunta, mira, yo voy a hacer eso, eso rompe mi ayuno. Vamos a memorizar esas 10 cosas. Después, cualquier otra cosa más, ya no rompe el ayuno. 10 cosas son comer, beber, vomitar, eyaculación con intención. Significa, yo comí y olvidé. Yo no recuerdo que yo estoy ayunando. Por ejemplo, a las 4 de la tarde, todavía falta 2 horas para romper mi ayuno, yo olvidé. Tomé agua o comí algo. Después, recuerde, uno tiene que seguir ayunando tranquilamente. El ayuno es 100%, está bien. Pero comer con intención o beber, eso rompe mi ayuno. Si yo vi un hermano musulmán que está ayunando, pero él olvidó. Yo estoy viendo a él que está tomando agua. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar que él termina de tomar o tengo que recuerdarlo? No. Tengo que acercar y decirle, hermano, recuérdate que tú estás ayunando. Así le ayudo a él para recordar. Pero no es un picado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo, ¿Quién come o bebe olvidando que él está ayunando? Es como Allah regaló esta comida y esta bebida. No hay problema, inshallah. ¿Está bien? Vomitar con intención, rompe el ayuno. Ejaculación con intención, primero es un picado, número 2, rompe el ayuno. Pero si una persona estaba dormido y pasó eso, la eyaculación sin intención, no hay problema. Él va a seguir ayunando, pero debe verificar antes que hacer la oración. Número 5, relaciones sexuales entre los esposos durante el ayuno y se rompe el ayuno. Ejemplo, de las 5 de la mañana, por ejemplo, si el Fajir es a las 5, claro, deben revisar en su lugar que es el tiempo del Fajir. Pero, por ejemplo, si es de las 5 de la mañana hasta las 6 y media del Maghreb, durante esas 14 horas, vamos a decirlo así, no hay relaciones entre los esposos. Pero después de las 6 y media, después del Maghreb, no hay problema que tienen esa relación. O antes de las 5 de la mañana, también no hay problema. Pero durante el tiempo del ayuno, está prohibido las relaciones sexuales. Número 6, fumar. Eso rompe el ayuno. 7, masticar chicle. Eso rompe el ayuno. Número 8, poner sueros. Eso también, alimentación como comida, eso también rompe el ayuno. Y las últimas dos cosas, en caso de las mujeres, sangre de la administración, el postparto, eso rompe el ayuno. En caso que una mujer pasó la administración, por ejemplo, 5 días, está prohibido ayunar. Rebito otra vez. Está prohibido ayunar. Está prohibido hacer las oraciones. 5 oraciones al día. Después que termina el mes de Ramadán, ella tiene que pagar el ayuno, pero no tiene que pagar la oración. Por ejemplo, ella duró la administración. 5 días, terminó el mes de Ramadán. Ella va a ayunar los 5 días seguidos, o un día sin, un día no, como ella quiere. Y la oración, no tiene que pagar. Entonces, esas son las 10 cosas que anula el ayuno en el Islam. Recuerdan algo. La administración, el postparto de las mujeres, sangre de la administración, el postparto, eso es algo natural. Pero las otras 8 cosas que yo le dije, comer con intención, beber, vomitar con intención, que nace eso, Allah va a gozgarlo muy fuerte, como dijimos en el día del beso final. Ahora, ¿qué cosa no anula el ayuno? Si uno la hace, eso no afecta nada de mi ayuno. ¿Cuál son? Número 1, la metroragia de las mujeres. La metroragia, las mujeres conocen la metroragia. Después de la administración, en 3, 4 días, a veces sale sangre rojo, no es marrón, rojo por un día, por un momento, eso no rompe el ayuno. Pero ya tienen que hacer la purificación, para hacer la oración, pero el ayuno es perfecto. Tienen que seguir ayunando. Número 2, salida de sangre. Por ejemplo, si yo voy a hacer examen de sangre, o donar sangre, no es recomendable, pero no rompe el ayuno. Y aculación, si uno está dormido, como dijimos, eso no afecta en el ayuno. Poner gota en mi nariz, mi oído, en mis ojos, si yo sufre de sinusitis, a poner el spray, por ejemplo, eso no rompe el ayuno. Si siento algo en mi garganta, la saco. Pero eso no rompe el ayuno. Inyecciones en el músculo, eso no rompe el ayuno, o vacuna, no hay problema. Visitar al odontólogo, quitar mi diente, anestesia, limpiar mi diente, eso no afecta en el ayuno. Y repito, si siento algo en mi garganta, la saco. Comer, beber, vomitar, sin intención, no afecta en el ayuno. Hacer la ablosión, bañar, durante la ablosión, como ustedes saben, yo tengo que lavar mi boca, no hay problema. Cepillar mi diente, usar el mesuac también, para limpiar mi diente, pasta de diente, eso también no afecta en mi ayuno. Beber mi saliva, hacer eso, eso no afecta en el ayuno. Probar la comida en mi lengua, para saber el sabor. Por ejemplo, la mujer cuando está cocinando, para el ramadán, a veces proban el sabor en la lengua, porque en la lengua de nosotros, tenemos cuatro partes, para probar cada sabor. Eso no hay problema, con más importante, que no va a comer la comida. Solamente el que está cocinando, toda la familia va a probar la comida. Y también, las mujeres, si quieren poner el kohol, o el maquillaje en la casa, para su esposo, eso también no afecta, en el ayuno. Cualquier duda, cualquier pregunta, usted va a comunicar conmigo, y la próxima clase, vamos a seguir con la tema del ayuno, inshallah. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum.